Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 Lo mismo se baila en Cuba, en México y en Japón Pero solo hay que bailarlo con estilo cha 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 Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 Hoy que yo quiero bailar con estilo cha 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 ¡Gracias! 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 ¡Uuuh! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr ¡Rrrrr! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrr! Suena me los timbales Cosa, cosa, cosa con los timbales Pero suena, suena los timbales Música ¡A como suenan los timbales! ¡A como suenan los timbales! ¡A como suenan, suenan, oye los timbales! ¡Y vaya e serse a gozar con el trombone! Can, 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 y con San Claudio Sander con el saxofón. Can, 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 y en la guitarra que suena y orle. Can, 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 y con suena sabrosa el teclado de Michel. Can, 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 con trabajo Everton Pires. Can, 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 can ¡Gracias!